Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantar y donar y reproche que lo sea Se fue el mal de cinco veces Con música la luna se vela Y el sol se le hace tarde Va a salir Música Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Y vamos a avanzar Yo soy primero Música Que al sol Que yo les doy Que al de bailar Música Adiós y en adelante Yo soy malo Música Solo caretas marcadas Al deber Música Y tu lugar Pasaré Que siempre gano Música No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Te quiero porque te quiero Mi amor me nace en el alma Me existe en el mundo entero Mi cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Llena de luz mi vida Te importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré el corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más corazón y seré feliz A este va viejón y échale un trago a esa cerveza hombre ¡Alú! Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un sonar eso de tu boquita Daría mi ser más fuerte que mi cadena Lo que siento en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré el corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más corazón y seré feliz Andese paseando compadre A esa complacida Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Y yo con un sonar eso de tu boquita Que al cielo se fue con Dios Quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide uno De tantos que yo le vi Hace tiempo Que yo valgo tu sentimiento Recordando Lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No se olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Muere de otro Y yo sigo siendo tuyo Triste Querer tanto a mi prietita Te llevas En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo Cande En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Tanto orgullo Tanto orgullo Tanto orgullo Tanto orgullo Tanto orgullo Te llevas Tanto orgullo Tanto orgullo Advisory Es Querie implicas Com Tom him Moreno Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Unos mandomios por amor Unimos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer este comparto Este pobre corazón Unimos toda la vida Corazón con corazón Unimos como cadena Eslabón y por eslabón ¡Ánimo Moreno! ¡Ánimo Moreno! Unimos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unimos toda la vida Corazón con corazón Unimos como cadena Eslabón y por eslabón Eslabón por eslabón Dice Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua aprieta De esa carcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toquen cadetes Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música Andes paseando Viejón Dile chingas Música 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 Que chulo toco Música 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 Parece que estoy soñando y no quiero despertar Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Clavado en este rincón, como te clavaste a mi corazón Es desesperado, yo como yo, son pura tristeza, son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso, quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar, me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Así mero moreno Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, sé que me adorabas Por si acaso, quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Aquí es el Pucurrí de Ramón Ayala, compa, seguimos adelante Con el Pucurrí de Ramón Ayala, compa, seguimos adelante Con el Pucurrí de Ramón Ayala, compa, seguimos adelante Con el Pucurrí de Ramón Ayala, compa Pucurrí de Ramón Ooh, Yeah, compa, seguimos adelante Con el Pucurrí de Ramón Ayala, compa, seguimos adelante Sala de la Hora soportada A la Hora son Rafael, con el Pucurrí de Ramón hypés Yo no tomé covering Vendeste, mi río amante Ahora andas a su sal Con la sombra de tu cuerpo Que salgo y arrepentido Dejaste a perder tu tiempo De mi quisiera gozar Con este mal momento Otra Como no Como no hacemos la siguiente melodía Dice Rey Pobre, adelante Música Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Música Y si acaso te quedan memorias Recuérdame a mí Música Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Música Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Música Por amarte con toda mi vida Y con palabras de Rey Mi fortuna Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Música Y un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ser Música Rey pobre Llorando Y hay noche Verás por las calles Sufriendo de amor Música Mis ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es tu dolor Si se caen Las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Música Música Continuamos Otro de los viajeros de norte, corrido de la carrucha, compadre El chofer en la carrucha, no se da el marejo de pañeros Atepa sus materiales, cura el íntimo del vuelo Conquistando las muchachas, me la paso todo el fiel y por Escuchando mis canciones, en mi troca muy contento Traigo ganas de tomar, traigo ganas de gastar Pasan noches, pasan días, las ganas no se me van Las ganas no se me van, al contrario me dan más Y ahora traigan a la banda, porque vamos a bailar Estaba en palmillas, con gran fiesta del año nuevo Toda la gente iba armada, a la orden del ingeniero Puras canciones con grita Les tocaban los viajeros Descayeron los soldados, y la fiesta no paró Pasaron al teniente, a saludar al señor Marcos, que andaba enterado Un perito le ofreció La escuadra de don Jesús, ay que bonito Contronaba, los cuatros se sorprendieron Cuando don Chile caraba, a Carlitos y al teniente No más receta le daba Ya después de muchas horas, salió de loco el teniente De barcos y de carrelitos, te describió muy sonriente Qué bonos y traiba la bolsa Bien refleta de billetes La escuadra de don Jesús, ay que bonito Contronaba, los cuatros se sorprendieron Cuando don Chile caraba, a Carlitos y al teniente No más receta le daba Las lágrimas de un recluso Salieron del alma, causó un gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán Están velando a su hermano Era Manuel Torres Félix, con clave el catorce Su apodo, el ondeador Y el que no llore a su nombre Muy hombre de nombre, Javier Es su hermano Octubre 13 del 12, poblados o viejo fuiste el escenario Ya que el combate suicida, batalla abusiva, uno contra varios Madre de 28 pecados, fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte, de frente valiente No nacen o nacen a diario Vaya ese tío pa' la casa Ya no está su raza, ya ahí vienen los guachos Y esta vez no vienen solos Vienen codo a codo con los del gabacho No se preocupen, sobrinos agarren el camino y al rato los guachos Pero antes que se despidan, traiganme comida Plebes, no sean gacho Balas desde la azotea, les tiró la aldea y Maruel conquistaba Con una super pa'l cielo y con otra los perros del suelo atacaba Las dos tronaban a un tiempo más de cuatrocientos tiros disparaba Pero se acabó el parque, boludo, sin tanques ahí lo remataba Tres días antes de su muerte Les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo, pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al mono, el gran viejo lobo, les causó pesares Y así me hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos malos del cielo volando, viejos despidieron Su caballo consentido pegó, relinchido que todos oyeron Ese del cuaco, cincuenta y su pierna y jilete bailó en el potrero Descansé en paz, compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atranqueo su cuchillo, disfrute al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto acá lo he soñado Son palabras de Javier a su hermano Manuel, hombre de sangre brava Ahí quedó más parejón, pariente Vamos a complazar mis compadres Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Cerebreza en los volcanes A favor de nuestro universo En Julián hay un niño A quien te digo mil versos Me hierve la sangre Que circula por mis venas Tiene sed y sobra mi padre Vayan comprando sus venas Por mi padre Te doy la vida Con gusto Te ofrezco entera No me importa Cuántos peses Si no los he descargado A mí me criaron los globos Y me enseñaron los globos Si me vienen comprando cuero Claro no van a pagar Música Si no tigre Eres bendito San Juanito A su padre Distante de condiciones No andas siendo tanto alarde Pa' que no sepa ni entienda Eres hijo Que no me agrade Música Me voy a dar en una encerrona Con barbís de culiacán Con un discón Y junto al ordeño Música Que me vengan a cantar Música 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 Quiero darles un consejo Música Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor es de los dados Lo mejor es no jugarlos No la noche Donde hay topos Que te muestren ya Que taparelos Música Que bárbaro viejones Ya se acabó el cotorreo Música 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 Lo mataron Lo mataron Con ventaja Sin darlele oportunidad Lo agarraron Desarmado Y no pudo reaccionar Su gente estaba ocupada Y sin siquiera malicia Música Música Carretera Sanalora Ya no lo verás pasar Música Y está gozando Otra vida Ya no puede regresar Música Las mujeres Más bonitas Las quiso de corazón Muchas vanitas Y no reteño Le tocaban su canción La gente lo respetaba Porque era un hombre De acción Música Música Yo iba a sudar Fue su padre Muy pronto fuiste Al cansarlo Música Lo mataron A mal salva del mismo modo Que a Carlos Música Adiós madre Y mis hermanos Mis mujeres Mis mujeres Y mis hijos Adiós mi Con el padre Marco Y mis amigos Queridos Adiós rancho De palmillas Núrica Me cesal Olvido Música 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 Música